MÚSICA CONCREDIAL CONCREDIAL ¡Perdon! ¡Perdon! ¡Venga! ¡Vamos... ¡Ojalá! ¡Volante el final! ¡Volante! ¡Volante el final! ¡Volante el final! ¡Al revés! ¡Eso es! ¡Lo es! ¡Precisión! ¡Troque, politita! ¡Es el preciso! ¡Eso es! ¡Pero Andrés! ¡Es el último! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está el pa... ¡Uno! ¡Dos! ¡Rápido! ¡Tres! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Cinco, seis, siete! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo Nedí! ¡Dale uno! ¡Perfecto! Rápido, ya ruben. ¡Perfecto! ¡Eso es! ¡Ven! ¡Rápido! ¡Cuatro! ¡No! 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 ¡No!